El libro se trata del autor de este libro. Este libro ha sido traducido a varios idiomas en el mundo. En inglés se titula Confessions of an Economic Hitman. Esto de Economic Hitman se traduce como sicario económico. En el texto de este libro lo pusieron Confesiones de un Gánster Económico. Perdón, ¿qué me dices? Que lo ponga la 4. Ah, aquí está, gracias. Confesiones de un Gánster Económico. Y abajo dice La Cara Oculta del Imperio Americano, de John Perkins. Él es estadounidense, acaba de publicar otro libro. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en exclusiva para En Contexto de Telemundo 52. Desde Indonesia hasta Panamá la misión de John Perkins era persuadir y corromper a políticos para que sus países entregaran lucrativos proyectos a contratistas de empresas estadounidenses. Al fin nosotros, sicarios económicos, regresamos al país diciendo que, bueno, ustedes no pueden pagar su deuda, entonces hay que darnos un favor. vender su petróleo a nuestras compañías a un precio bajo o hay que votar con nosotros en Naciones Unidas o déjenos construir una base militar en su país como en los Estados Unidos en Manta, en Ecuador. Y así hemos conseguido este imperio global, el primero del mundo, sin el militar. Y según Perkins, cuando él o sus colegas fallaban en esa misión, entraban en acción los que él llama chacales, listos incluso para asesinar. Y cita como ejemplo a los expresidentes Jaime Roldós, de Ecuador, y Omar Torricos, de Panamá. Que según la versión oficial, murieron en accidentes de avión. Pero Perkins asegura que ambos fueron asesinados después de que los presidentes no aceptaron corromperse. Pero yo sabía que si yo fallé, entonces los chacales iban a... Los chacales. Los chacales iban a entrar para hacer un coup d'etat o para asesinar a él. Y esto es lo que pasó. Perkins fue el responsable de intentar corromper principalmente a Omar Torricos. Y hoy, lo que más le duele es la muerte del expresidente panameño. Yo fallé con él, entonces él fue asesinado. Pero es interesante. Si yo he tenido éxito con él, entonces este iba a decir que yo he tenido éxito de corruptar. Perkins dice que hasta la fecha las reglas del juego no han cambiado y advierte sobre el presunto peligro que podría estar teniendo la vida del actual presidente del Ecuador, Rafael Correa. Yo tengo mucho miedo de lo que va a pasar a Rafael Correa. Yo creo que sí, su vida ahora está en peligro. En peligro. En peligro, sí. Correa no quiere, entre otras cosas, un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Y tiene una visión contraria al proceso globalizador que se está llevando a cabo en el mundo. Patria, socialismo o muerte, ¡lo juro! Pero, ¿no sería Hugo Chávez el primero en la lista en ese caso? El gobierno de los Estados Unidos, creo, tiene bastante miedo de Hugo Chávez de Venezuela porque Venezuela tiene tanto petróleo. Y nosotros vamos a necesitar más y más en los Estados Unidos. Y entonces Venezuela es muy importante para nosotros. Por eso estamos andando suavemente, con mucho cuidado, con Hugo Chávez, con el presidente Chávez de Venezuela. En cambio, yo creo que el acuerdo no es tan importante, no tiene tanto petróleo. Y un presidente como Correa puede ser un ejemplo. Porque lo que hemos vivido hace 15, 20 años en América Latina es seguir un recetario que nos mandaron desde Washington. Entonces, por eso, yo creo que él es el target más... El blanco. El blanco más importante y que la vida de él está en peligro. El libro de Perkins, y desde luego el segundo recientemente publicado, son un auténtico bombazo que describe una supuesta estructura imperialista gubernamental y corporativa en los Estados Unidos. Ellos están manejando el gobierno de los Estados Unidos. Ellos pagan para los políticos los, ¿cómo se dice? Los campañas. Las campañas. Las campañas. Tanto demócratas como republicanos. Sí. ¿Es lo mismo? Sí. Me dijo que antes de sus publicaciones fue amenazado de muerte, pero sobre todo... Para destruir mi reputación. Ah, ok. Para decir rumores sobre mi vida, para hacerle muy difícil para mí, para mi familia, todo eso, ambas cosas. Y también recibí algunos bribes, pagos de dinero, para no escribirlos. Bastante grandes algunos de esos. Fue después del 11 de septiembre, cuando él tomó la decisión. Dijo, tengo que escribir el libro. Le dijo a su hija, y si me matan, él le dijo, papá, si te matan, yo seguiré detrás de ti. Hay que hacerlo por los hijos, por los nietos, por el mundo. Escribió otro libro recientemente que se llama Los Secretos, The Secret History of the American Empire. Bueno, en este primer libro, es un libro lleno de revelaciones y de valentía moral, capaz de provocar la mayor indignación. La mayor indignación por las vidas que han sido afectadas en el mundo debido a lo que aquí se explica. Un libro que trasciende, pero por mucho, de manera enorme, las expectativas que a veces tiene la gente de satisfacir su morbo, su morbo público. No, este escándalo busca no escandalizar, busca crear conciencia pública. El libro de John Perkins. Continuamos en contexto. En Venezuela, una empresa privada, televisiva, está divulgando a todo el pueblo venezolano, que se marcaron ciertas diferencias entre el pueblo presente Chávez, el pueblo declaración y el gobierno. ¿Por qué se acerca la relación de su líder? ¿A qué le puedo decir al respecto? ¿Qué es el presidente Chávez? 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 y esto es una revolución inmediata, nada más. En cada país tiene su realidad, en cada país tiene su respuesta. Les pregunto, ¿cómo se hace como hacer una violencia, una división? ¿Por qué me dicen que no hay una anarquía? Si no nos ponen de ejemplo a China, Singapur, tal cual, ¿en qué países tiene eso? Hay una democracia. Entonces es consecuente, no tenemos deudas morales, ya dejan desactivarnos. Tenemos que trabajar con nuestros pueblos, con nuestros traentes, con el amor de Dios. Pues, presidente, precisamente en ese trabajo, como están pulsados, como están los avances en los proyectos que hay con todo el continente, específicamente pulsados por la Universidad de la Universidad de Francia de Francia. Sí, no, nosotros estamos muy reconocidos, creo que eso es a nivel rural con Venezuela, su universidad, la solidaridad del pueblo venezolano entre el señor Pino Chávez. Yo soy una respuesta muy importante. El país que menos necesita la impogresión energética, básicamente hidrocarbunífera, en lo que actualmente se llama Venezuela, y es el que más la promueve. ¿Por qué? Porque no es de esa lógica mercantilista de competencia, es quien saca más, sino de una hermandad de cooperación, de verdadera integración latinoamericana. Y yo, personalmente, siempre estaré, pero es muy lamentable, agradecido con el pueblo venezolano, con el presidente Gustavo, por esa solidaridad continental. Muchas gracias. 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 Baño de multitud desde el presidente Rafael Correa, en el primer aniversario de su llegada al poder en Ecuador, miles de ecuatorianos han acompañado a su presidente en esta gran fiesta que ha tomado las calles de Guayaquil. Correa ha aprovechado la ocasión para prometer que ganará el referéndum sobre la nueva constitución que prepara ya la Asamblea Constituyente y seamos todos seguros de que en el año 2008 volverá a derrotar a la oposición en los comicios de los gobiernos seccionales. Venga y no más, que la prueba definitiva será en esas elecciones próximas, donde devolveremos a dar la paliza del siglo. Nos hablamos de otros asuntos, los jesuitas en el ejército. Gracias. Gracias.